Y pensar que podríamos estar a 20 grados, tumbaditos al sol, en la playa de las canteras. Pero no. Estamos aquí, en Getafe, con la que está cayendo. Y mira que la tarde había empezado bien. Yo te llevo dentro de mi corazón. Vamos, la palma. Muy bien. Dándole color al Coliseum. Y dejándose oír. Hasta que en tres minutos, se fuerce todo. Lo que tarda Víctor Rodríguez en marcar el primero. Y alguna ni siquiera se había terminado de secar las lágrimas. Cuando llegue el segundo jarro de agua fría. Y por si el dos de acero no es suficiente, sí, la lluvia hace acto de presencia. Pero nada, cuatro botitas sin importancia. La verdad es que sequitos, lo que se dice sequitos, no estaban. Pero ahí se mantienen, firmas, aguantando el chaparrón. Y solo con el 4 a 0 definitivo, agachan la cabeza. Porque al final, fueron el único rayo de luz en mitad de toda la tormenta. courage, acai. Y ahora, 섞이가 lo pecado, agachan la cabeza. Pues se va a pasar el mismo cueín. Gracias.